¡Reirás para salvar vidas! ¡Listo! ¡Más allá de cero! Sistemas para trabajos seguros Cuple con los sistemas de trabajos seguros vigentes Utiliza los equipos de protección especificados Y no anules los equipos críticos de seguridad ¡Yepa! 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 ¿Qué hubo, Toño? ¿Qué hubo, Toño? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Con Edward ¿Por qué me llamo Edward? Oiga, necesito hacer este gallito rapidito, hermano Para que me dé su bancaria aquí Toño, me demoré más haciendo el... Me demoré más haciendo el permiso de trabajo que lo que voy a hacer ¡No! ¡Qué burocracia la de esta vaina! Yo voy a hacer esa vaina de una vez igual Yo soy día cero, no pasa nada de eso Todas las actividades no rutinarias o incluso algunas rutinarias requieren un permiso de trabajo Nunca empieces una actividad sin el permiso debidamente diligenciado Hago lo correcto, aunque nadie me esté viendo ¡Listo! Ya tenemos la vaina ahí, vamos a mirar productico que vamos a utilizar ¡Uy! ¡Uy! Eso no es correcto, no puedes oler un químico Y esa mascarilla es para polvo, no para químicos ¿Qué estás...? No, no está ni etiquetado ¿Qué es eso? ¿Cómo se hace? ¿Qué trabajo estás realizando? Oye, a ver, mira... No, no, ingeniera, es que... ¿Qué es? ¿Qué es esto? Es pedir un permiso, eso no está legalizado El operador no te ha autorizado, no está firmado No, no, está ahí ahí me toca ¿Tú despides y qué estás haciendo? Y... no sé Sigue todos los procedimientos para el manejo de materiales peligrosos durante el almacenamiento, la manipulación y el transporte Hago lo correcto, aunque nadie me esté viendo No intervengas equipos sin la debida autorización Ni deshabilites equipos críticos de seguridad Esto puede traer consecuencias muy graves Hago lo correcto, aunque nadie me esté viendo Recuerda el 1, 2 y 3 de la regla 1. Sigue el procedimiento de permisos de trabajo y analiza los peligros 2. Asegura las competencias y recursos 3. Recibe y entrega con seguridad del área y asegura las operaciones simultáneas Y la ñapa, identifica la línea de peligro, no tomes atajos y no actúes con prisa Estas reglas son de obligatorio cumplimiento Y aplicables a cualquier persona que trabaje directamente para la compañía O como subcontratista en ubicaciones o instalaciones nuestras o del cliente Y no excluyen el cumplimiento de normas y procedimientos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!